Ella era todo lo contrario a la chica que estaba buscando. No sé por qué, pero sabía que era ella. Yo no entiendo el por qué de la sencilla. Quizás es porque el libro también fue censurado. Ella sintió solo una vez esa pasión de un solo amor. Pero quizás nunca encontró alguien que sí la quiera de verdad. Este es un relato de la vida de Manuel, triste y sola y sin amor. Este es un relato de la vida de Manuel, triste y sola y sin amor. Tu cuerpo no supo de amor, nunca sabrá si existió o no. Todos los hombres jugaron contigo, solo te osaron para el placer. Oh, perdóname. Estabas hablando en sueños. ¿Qué decías? Has dicho, ¿quién es Emanuel? Lo siento. Estaría sueñando. Dulce doncella, Emanuel, solo buscaba ser siempre amada. Pero quizás nunca encontró alguien que sí la quiera de verdad. Este es un relato de la vida de Manuel, triste y sola y sin amor. Este es un relato de la vida de Manuel, triste y sola y sin amor. Respóndeme, ¿quién es Emanuel? Nadie la amo de verdad. Yo soy Emanuel. Los invito a conocer mi historia. Los invito a conocer mi historia. Los invito a conocer mi historia.